Yo tengo una mujer Cuando yo le dé candela, candela Por lo chapeao, pronto aflojará el dinero Como el Macao, suelta su metedero Como el Macao Como el Macao Hay que darle candela, como el Macao Para que suelte la plata, como el Macao Como el Macao ¿Qué le pasa a mi mulata? Mira, todo lo tiene agarrado Dame para acá una plata Si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Quiero ir a Mariana Mira, no tengo ni para el puente ¿Qué dirán de eso la gente? Si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Si le pido un cigarrito, mira Me dicen, me lo he fumado Viene y me brinda un cabito Si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Vale, candela Muchacho Así, boné Hopla Ay, ay, ay Saca la patica Tribulín, cantores Como el Macao Candela, candela Como el Macao Pero mucha candela Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Para que suelte la plata Como el Macao Pero mucha candela Como el Macao Saca la patica Tribulín, cantores Como el Macao Como el Macao Saca la patica Como el Macao